mi gente bienvenido otra vez a mi canal de el body mess para el que no me conoce y es la primera vez que está entrando a mi canal suscríbase denle like compartan te invito a que dejen sus comentarios si te gustó el vídeo o no te gustó el vídeo pero rapidito rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé dónde me están viendo qué país ciudad barrio así que mi gente rapidito repito de que se trata hoy la receta de hoy fácil y sencilla chimichurri salsa de chimichurri a petición de stanley polaco así que mi gente este seguidor me dijo por qué no hacer una salsa chimichurri a tu estilo recuerden que a mi estilo no el de ustedes ustedes pueden modificar la receta como usted prefiera o como usted desea así que mi gente rapidito rapidito y yo lo voy a acompañar con unas chuletas al green y papas mahala kummen eso es al final pero el proceso viene ya así que mi gente rapidito rapidito que no se me queden dormidos llegó el verano así que mi gente la vida es una y hay que disfrutarla voy a necesitar 2 onzas de agua tibia perejil fresco un moño orégano fresco o tostados una cabeza de ajo un pimiento rojo un zumo de limón sal y pimienta a gusto y 4 onzas de aceite de oliva y 2 onzas de 2 a 4 onzas de vinagre de manzana así que mi gente recuerda que la receta es a mi estilo ya los veo seguimos gente ya me laves mi mano por 20 segundos y ya vamos con el proceso mi gente lo vamos a picar lo más que se pueda más pequeñito pequeñito ya yo le había picado los tallitos así que mente lo voy a picar lo más que pueda pequeñito pequeñito ya los veo cuidado con sus dedos me encanta usar este tipo de cuchillo porque corta muy bien así que mi gente mientras ustedes están disfrutando yo también disfruto de la vida que es una así que mi gente ya seguimos así quedó mi perejil verdad ustedes pueden también usar cilantro verdad si en caso que no encuentren perejil pero ahora bien lo más importante le voy a echar el ajo por encima ya yo lo había picado porque había que aplastarlo y nada algo sencillo lo voy a picar más pequeñito todavía recuerden que es una versión mía así que mi gente ya los veo eso les voy a dar un olor exquisito espectacular a mi estilo miren mi gente así como quedó ahora lo voy a pasar tarán aquí lo voy a pasar con precaución verdad mi gente seguimos seguimos y ahora le echamos los otros condimentos entonces yo voy a picar ya tengo mis pimientos en tiritas verdad y así que mi gente lo vamos a picar lo más que se pueda pequeñito lo más pequeñito que se pueda y esto le va a dar un color y un sabor esto es una receta argentina verdad tradicional miren mi gente miren miren que ricura es a mi estilo y lo vamos a echar aquí en el envase verdad ahí está el envase ahora viene lo más fácil mi gente ya los veo ahí viene sal y pimienta que viene siendo media cucharada ahorita así que mi gente vamos con los otros ingredientes seguimos y lo más importante que le vamos a echar las 4 onzas del aceite de oliva es de 4 a 6 onzas mi gente ahí le echamos para el lado le echamos el zumo de limón le echamos las 2 o 4 onzas de manzana de vinagre de manzana mi gente y si no tiene de manzana le puede echar del blanco verdad y ahora le echamos el orégano pero miren así y lo vamos a desmenuzar este me llegó desde Ponce Puerto Rico y es a mi estilo mi gente exquisito espectacular y recuerde cuando termine de hacer esta receta esto va en la nevera porque tiene que estar durante de 1 a 2 horas empezamos a menear el chimichurri miren mi gente también le puede echar las 2 onzas de agua verdad y si usted ve que le falta sal o ingredientes recuerden que ustedes lo pueden echar así que le vamos a echar las 2 onzas de agua tibia miren mi gente así lo bañamos verdad es a mi estilo con su permiso que lo voy a probar está exquisito espectacular yo le voy a echar un poco más de aceite porque le falta un poco más de aceite así que mi gente en total se lleva casi 6 onzas de aceite de oliva así que mi gente ahora si ya lo voy a pasar el envase y ahorita se lo presento mientras yo hago la carne de la chuleta así que mi gente rapidito rapidito esto está exquisito espectacular bueno mi gente miren como ha quedado verdad a petición de Stalin polaco miren como queda mi salsa salsa chimichurri a mi estilo ahora la voy a poner en la nevera y ya la había pasado aquí y ya los veo así que mi gente recuerden que ustedes pueden picar el perejil más grande más pequeño como ustedes prefieren yo lo piqué así y me quedó muy rico espectacular exquisito espectacular a mi estilo recuerden que ustedes pueden modificar la receta como ustedes deseen mientras está en la nevera que ya lo puse en la nevera pues vamos mira para el grill así que sígueme seguimos mi gente y ahora pues vamos para el grill porque son como unas 6 a 8 chuletas yo voy a hacer 3 en el grill y las otras pues mi esposa las quiere fritas verdad pues las fritas pues las hago después verdad así que mi gente vamos para el grill seguir seguimos y mis chuletas ya están adobadas con sal orégano que me vino de Ponce verdad y limón esos son los ingredientes que yo uso para adobar mis chuletas así que mi gente esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no el de ustedes ya los veo seguimos mi gente vamos a virar la chuleta para hacerle un poco el diamante a ver como se ve rico y sabroso así que mi gente miren esta así la volteo del otro lado igual que esta así ahí y ahí van a estar los diamantes ya los veo seguimos mi gente mira ya las volteé y miran como se ven exquisitas espectaculares miren mi gente tan jugosa le voy a dar como unos 5 minutos más y plateamos así que mi gente es tan impolanco ahí te voy a presentar tu chimichurri acompañado con unas chuletas y unas papas majadas así que ya los veo seguimos mi gente ahora sí saqué el chimichurri de la nevera y miren mi gente como exquisito miren miren espectacular es un chimichurri argentino tradicional así que ya los veo ahora sí mi gente vamos a sacar las chuletas y vamos a platear ¿verdad? ¿verdad? miren como quedaron exquisitas espectacular a mi estilo y ahora sí ya van a pagar ¿verdad? y les presento mi plato de hoy mira mi gente vamos mi papá gourmet mi gente mi chuleta al grill así que mi gente y ahora le vamos a echar el chimichurri por encima así que mi gente no se vaya y le vamos a echar sin miedo a maría mi gente exquisito espectacular así que le voy a poner por aquí un poquito para que vean así que mi gente si les gustó mi video compartan denle like suscríbanse regalame sus comentarios si les gustó el video o no les gustó el video recuerden que fue a mi estilo mi versión ustedes pueden modificar la receta como ustedes deseen así que mi gente gracias por ver el video gracias por su apoyo bye bye